A solo 5 horas en la ciudadica, en las alturas de los Andes centrales del Perú, se encuentra el centro poblado de Pacomarca, perteneciente al distrito de Ocoyo, un lugar donde la tradición y la naturaleza se entrelazan en una danzeta. Los campos fértiles son el sustento de la comunidad, donde se cultiva la tierra con dedicación y esperanza. Rodeado por montañas que tocan el cielo, Pacomarca ofrece vistas que quitan el aliento, especialmente en los meses de abril y mayo, cuando el verlor de su ambiente transforma el paisaje en un lienzo de belleza inigualable. La vida aquí transcurre al ritmo de la naturaleza, marcada por las estaciones, las precipitaciones de lluvia de diciembre a marzo y la época del sol de abril a noviembre. Pacomarca es un centro poblado con un gran corazón, invitamos a descubrir sus encantos y a compartir su calidez de su gente bajo el sol radiante o la lluvia refrescante. Si te gusto el video no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!